Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García y para el vídeo de hoy, que os traigo para el vídeo de hoy, tengo por aquí dos bolsitas de Primor, así que si no te quieres perder este haul de regalito y detallito y cositas que he comprado en Primor, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Con detallitos así más pequeños y eso es lo que he estado comprando, aparte de unos básicos que necesitaba de Primor. Yo os lo voy a estar enseñando porque hay cositas súper monas. Cogí por un lado esta bolsa de moñitas con estos colores tan súper súper bonitos, es de la marca Mua y me costó solamente un eurito, por ahí lo podéis ver, creo que se puede ver, y mirad qué colores más bonitos, naranja, fucsia, blanco, amarillo, verde, que ahora para esta época de primavera-verano adornar el regalito con este moño me parece que está genial. No sé cuántas, nueve unidades, me parece que está súper súper bien de precio. Así que me traje esto. Luego también cogí para cositas de regalo estas bolsitas que por ahí tengo otra más grande. Son de coloritos, de colorines, también es de la misma marca, de Mua y cuesta un eurito. Y es súper buena, es de cartoncito y tiene el asa en rosa. Que luego esto le pone el moñito del color que te apetezca y le echa el detallito dentro y queda genial. Y también cogí esta tarjetita que la tenéis con muchos diferentes detalles y me parece una monada para dar un detallito. Lleva esta colonia de flor de mayo, pues ya os digo que había varias colonias de varios modelos y de varias cosas, pero este me gustó mucho porque lleva como un heladito, es como un heladito de fresa y la colonia un caramelo. La colonia es de 25 mililitros y cuesta 2,99 la tarjeta con la colonia. Que esto pues trae su velcro, lo abres y pone tú eres dulce. Aquí tiene para sacar la colonia y aquí le escribiríamos lo que le queremos escribir. Que esto es para dar un mensaje súper bonito, súper bonito a una persona muy especial que ya mismo lo va a recibir. Y es para escribirle unas cositas dentro y pues para que no sea una tarjeta normal y corriente, simple, pues esta que lleva la colonia me parece genial. Que este la he cogido pues eso, para con esta bolsa hacer el detallito. Eso por ahí. Luego también vi estos, pues como blog de notas que me parecen monísimos. Cogí a todos los modelitos, este de sandía y este de flores, cuestan un euro cada uno. Ahí lo podéis ver. Y este de sandía por ejemplo, mirad que mono, lo despliegas y trae estos papelitos. Son de nota para escribir cositas, posis y estos son separadores. Que mirad que tonos más preciosos y trae un montón. Mirad que grande es, por un euro. Y esto lo tiene así plegadito que no ocupa nada. Pues al lado de la libreta, esto y lo otro, cuando necesita apuntar algo, pues me encanta. Yo no sé si las que me conocéis, pero las chorretaditas estas de papelería me chiflan. O sea, a mí me regalan cosas de estas y yo soy la mujer más feliz del mundo. Acompañado, sin acompañado de lo que sea, a mí me regalan cositas de estas y es que me encantan. Ya os digo que estos son detallitos como para acompañar y adornar el regalo importante. Cogí este y este también de florecitas, que mirad que mono, también lo despliegan. Y mirad este que tonos más bonitos lleva. Lleva esos posis de ahí, estos de aquí, los separadores en esos colores tan bonitos. Y luego lleva estos de aquí, tan preciosos. Me gusta muchísimo. Y uno es para regalar y el otro probablemente me lo quede porque es que me encantan. También un euro. Y la otra bolsita, cogí más detallitos. Me pillé esta otra bolsa que vale, esta es más grandecita que la que os acabo de enseñar, es igual, pero más grande. Y esta vale un euro con noventa y nueve. Pues eso, este tamaño un euro y esta dos euros. Un poquito más pequeña y más grande. Porque es para dos personas diferentes y es para hacerle detallitos. Luego, ¿qué más cogí de Primor? De la marca Revuel, que a pesar de ser súper, súper económica, he probado varias cosas de esta marca y me encantan. O sea, la recomiendo mucho. He cogido este, pues como este pack de ácido hialurónico, hidratación instantánea. Eso de la marca esta Revuel. Y te trae, es como un pack que te trae la crema de día, la crema de noche y para mano y uña. Crema de, pues todas llevan hidratación y ácido hialurónico. La cremita de día es de 50 mililitros, es una crema fluida y ligera. La crema de noche es también de 50 y la de uña y mano es también de 50. O sea, las tres son de 50. Vamos a ver el producto. Vale. Y lo vamos a abrir para estar viéndolo. Sin romperlo mucho porque quiero, es para regalo. Pero, voy a ver si puedo. Estos packs me parecen súper bonitos. Bueno, no voy a decir el precio, que es de risa. Vale. La cajita, 2 euros con 99. Y esto ya os digo, para acompañar el regalo más grandecito, pues me gusta mucho. Y os voy a estar enseñándolo. Vamos a ver juntas el tamaño de los botes. Que son estos de aquí. Son tres tubitos. El otro se ha quedado dentro de la caja, pero son los tres tubitos de 50. Que está bastante, bastante bien. Así que esto por aquí, para acompañar el regalo importante, pues ya veis que es un detalle súper bonito. Otra cosita que cogí, que también está genial, pues es esta cajita de aquí, que también me parece puro amor. Es de corazoncito, en rosa. Mirad qué mona. Y esta que trae, pues trae el jabón corporal, el gel de ducha de 50 mililitros, la loción corporal, o sea, la colonia de 50 mililitros también. Y el body spray corporal de 50 mililitros. Que esto es como una bruma cuando sale de ducharte, que te pulveriza así por todo el cuerpo. Que a mí me encanta, porque te da un olorcito como de recién duchado. Que luego te echas tu perfume o la colonia más duradera. Pero esta, como para una bruma, me encanta. El jaboncito y la crema corporal, que si lo usas todo a la vez, pues como que el aroma de recién salís de la ducha, pues como que huele mejor. Me encanta mucho. Y esta cajita también es súper económica y sale a 2,99 euros. Que lo mismo, para un detallito pequeño o para acompañar el regalo grande. A mí siempre me gusta como la presentación, así, hacerle un poquito cookie. O lo mismo que echarle unas chocolatitos o unas chuches o algo así. Pues haces como que el regalo más bonito. Y este me ha gustado muchísimo. También para acompañar el regalo grande. Y básicos que me he cogido también, pues me he cogido los packs de Nivea de desodorante, los black and white. Que he cogido uno de cada, el rosa, el verde y el azul. Por ahí lo podéis apreciar, que uno rosa, verde y azul. Y salen a 1,95 euros. Porque su precio en cualquier tienda es por 50. Y aquí sale a 1,95 euros. Ahí lo podéis ver. Y sale muchísimo más barato. Así que cada vez que voy a Primor, me traigo 2, 3 botecitos. Porque los gasto mucho, los uso, es el que más me gusta, es mi favorito. Y sale mucho más económico que en cualquier otra tienda. Otra cosa que también os recomiendo mucho, muchísimo. Y con esto que hago con Primor. Son estos labiales. Estos cacaos de fresa de la marca IDC Institute. Me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Son súper hidratantes. Huele a fresa increíble. No te los deja pegajosos, ni con sabor a silicona. Y hidrata muchísimo. Es mi favorito. Y salen a 1,95 euros. Así que esto está genial de precio. Y lo mismo también, si lo quieres echar con algún detallito de regalo. Echa cualquier cosita. Así. Como para acompañar a un regalito grande. Y queda genial, genial, genial también. Y esto que no es de Primor, pero lo tengo aquí en la bolsa porque lo compré el mismo día. Pues ya que lo tengo, lo enseño. Y con esto ya termino. Esto es de Douglas. Ahí podéis ver la facturita. Y este maquillaje, que ya se me había terminado, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Su precio es de 26,55. No, de 27,95. Porque el IVA se lo ponen aparte. El total es 27,95. No es una base barata, pero tengo bases de Huda Beauty, de la Ultra HD. Bases de 45 euros, carísimas. Y esta diría yo que es casi más favorita que las otras caras, caras de alta gama. Y esta de Cover Up, de Isidora, que es la marca propia de Douglas. Y es en el tono 66, el Almond Cover. Me gusta muchísimo, es la que llevo hoy puesta. Con tres gotitas se extiende por toda la cara. No se queda cuarteada, no se queda, cubre bastante. No se queda como apermazá, fea, pegajosa. Es una base ligera que me súper encanta, tanto para invierno como para verano. Lo puedo utilizar en las dos épocas del año. Y ya he gastado un bote y he ido a por el siguiente, que este está con el precinto cerrado. Porque me he ido a comprarme otro cuando ya se me ha acabado el que tenía anterior. Así que ya está chicas, con esto y un bizcocho os voy a enseñar las compritas de Primor, que hacía mucho que no iba. Y he ido porque me hacía muchísima falta el desodorante y los detallitos para unos cuantos regalos que tengo que hacer. Así que ya está, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este haul de compritas de Primor, que a mí me gusta mucho verlo y por eso lo grabo. Porque yo soy consumidora de este tipo de vídeos porque me gustan. Y espero que también a vosotros os haya gustado. Si no estás suscrita, te invito a que lo hagas con el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo. No olvides suscribirte, darle a la campanita, que YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo. Y así no te los pierdes ninguno porque no tengo un día fijo pero voy subiendo mucho según me va dando la vida por la bebé. Que os quiero mucho, muchísimo, que os cuidéis. Y nos vemos muy prontito si Dios quiere en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!